www.canaryworth.com Vamos caminando y estamos llegando ya a Canary Wharf, un lugar un poquito alejado del centro de Londres, a la ribera del río Tamesí, y que lleva nuestro nombre. Lo que no sabemos es por qué. Vamos a ver si un gran canario es capaz de sacarnos de dudas. Hola Christian. Hey, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Christian, ¿y tú cómo llegaste a Londres? ¿En una caja de tomates aquí a Canary Wharf? Pues casi. Me compré el billete y me dije, me voy para acá a buscarme un poco la vida. Eso hace ya cuatro meses. He medido un poco a planteármelo a largo plazo. Primero quiero asentarme aquí, jurar de cualquier cosa y ganarme mi dinerillo y tal, y una vez tenga mis ahorros ya buscar realmente cosas de lo mío. Yo estudié comunicación audiovisual en Madrid. Estuve el año pasado haciendo un curso de cine en Los Ángeles y eso es lo que realmente me ha motivado a venir aquí. Wharf es... Wharf significa muelle. Entonces, esto es el muelle de los canarios. Realmente este era como el puerto principal de Londres. Hablamos de hace 200 años, cosas así. Y justo aquí llegaba todo el comercio canario, sobre todo tomate. Y a raíz de eso, como era tan importante, decidieron llamar a este hueco de aquí como el muelle canario, Canary Wharf. Margaret Thatcher cogió toda esta zona que estaba ya bastante decadente y le dijeron, vamos a darle un poquito más de protagonismo. Los grandes rascacielos se empezaron a construir aquí y hasta ahora es una especie de Wall Street. Este en concreto es el One Canada Square y es el rascacielos más alto del Reino Unido. ¿Cuánto mide? 230 metros, una cosa así. Este es el centro financiero más importante de Europa. Así que tenemos el nombre en un buen sitio. Ahora vamos a coger el metro, que tenemos que ver a través de nuestra Canaria. Es toda una celebridad aquí. Bueno, básicamente soy camarero. Se gana un poquito más, pero sobre todo lo que nos beneficia es el cambio de moneda. Londres es que siempre ha sido mi ciudad favorita. Había estado aquí unas cuantas veces, siempre me había encantado y ha venido un poco sobre seguro. Ahora la estoy descubriendo como ciudad en la que me acoge y en la que viví. La verdad es que me encanta. Estamos en la Royal Opera House. Esto es la sede del ballet real, ópera y música. Esta entrada en sí es lo que más se conserva del teatro, tiene más de 200 años. Lo demás se ha reconstruido y demás. Aquí enfrente estaba el Mercado de las Flores, que ahora forma parte del teatro. Aquí, sobre todo, hay danza, ópera y música. Pero, ante todo, el ballet. Y aquí hemos venido a presentarles a Sinaida Janowski, una gran bailarina que trabaja aquí, en el Royal Opera House, y ella misma nos va a contar cómo va todo este tingla. ¿Qué tal? ¡Uy! ¡Uno! ¡Uno, dos! Somos canarios, tenemos que dar uno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Canarias de Gran Canaria. Yo soy bailarina profesional. Llevo 17 años en esta casa trabajando. Empecé a bailar desde muy pequeñita en la escuela de mis padres, que todavía sigue en pie en Gran Canaria. Es una escuela que está sacando muchas cosas, mucho talento, y, desde luego, se está viendo porque estamos todos en compañías internacionales. Y sigue sacando a gente maravillosa, que ahora mismo, por ejemplo, tenemos a una chica de la escuela, en la escuela de aquí, del Royal Ballet. ¿Otra Canaria? Otra Canaria. Teresa Saavedra. Después de estar ahí en la escuela, yo me fui a la Opera de París. Después de eso, ya me moví aquí, y ya como que me asenté en esta casa. Me encanta el trabajo que estoy haciendo aquí, y la verdad es que luego me he casado con un inglés, tengo hijos... Vamos, estoy bastante asentada. Y cuando uno sale fuera, conoce tantos sitios, tantos países, y estás fuera de las islas tanto tiempo, cuando vuelves se ve de otra manera. Totalmente. Vienes más relajado, más contento contigo mismo, yo creo, porque has realizado tu sueño. Entonces, quieras que no, pues te encuentras muy bien contigo mismo. Son lo que son. Es un sitio para relajarse, para, no sé, vivir bien. No puedes pedir... Me encantaría poder estar bailando en Las Palmas, me encantaría, pero no es posible. Mis padres eran bailarines, antiguamente, de contemporáneo. Los bailarines somos un poco como gitanos. Nos vamos moviendo de uno para el otro, vamos viviendo en diferentes países, y nos acomodamos muy fácilmente. Mi tiempo, la verdad, más grande lo he vivido en Las Palmas. Y ha sido mi tierra de verdad, o sea, mis raíces, todo viene más o menos de ahí. Entonces, cada vez que me preguntan de dónde soy, siempre digo que soy canaria. Es una tierra que me siento orgullosa, entonces quiero sacarle partido. De hecho, hay unos pósters muy grandes. Es una propaganda sobre tus raíces y tu propio país. Entonces, yo decidí irme a Las Palmas, que era donde yo... Qué mejor, ¿no? Claro, claro. En las dunas, ahí me metí con las puntas. Senaida, ¿cómo es la vida de una bailarina profesional? Muy dura. Muy dura, muy dura. Es muy bonita, muy sacrificada. Muchas horas de trabajo, muchas horas metidas aquí en este edificio. Pero muy bonita al mismo tiempo, porque estás haciendo un trabajo artístico y eso siempre es una recompensa muy bonita. A mí me gusta lo que hago. No cambiaría mi trabajo por nada, por nada. Vienes a Londres porque te lo mereces. Y te dan los roles porque te los mereces. Y luego te dan tu puesto porque te lo mereces. Y si te lo mereces, es porque has trabajado. Vamos a pasar, que es muy bonito. Os lo voy a enseñar. ¿Creen que hay que salir de Canarias para conseguir los sueños? No es que haya que salir de Canarias, es que... Digamos que hay que ir a donde el sueño, donde tengas más posibilidades, muchísimas más demanda, oferta de conseguirlo. Y una capital como Londres, a nivel europeo, en mi caso, que quiero dedicarme al cine, no es quitarle méritos ni mucho menos a Canarias, pero lo veo mucho más amplio de conseguir aquí. Tienes que ir donde te dan las oportunidades. Y si las oportunidades están en Londres, pues te tienes que ir a Londres. Si están en Las Palmas, pues te vas a Las Palmas. Depende de cuál sea tu sueño y dónde estén las oportunidades que necesitas. Sigue persiguiendo tu sueño y tú sigue viviéndolo. Gracias. Encantados de conocerles. Y contigo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!